Desde la estación de bomberos frente al antiguo estadio de béisbol de la capital, se llevó a cabo el curso Extinción de Incendios Vertical y Horizontal impartido por los bomberos voluntarios españoles. Un proyecto que estamos desarrollando con la ONG Bomberos para el Mundo de España. Es un proyecto muy ambicioso. Ya estamos en el tercer proceso de capacitación que nos ha tocado durante esta semana y la semana que viene certificar 48 bomberos. Esta primera semana 24, en la segunda vamos a tener otros 24 compañeros que vamos a certificar en incendios estructurales. Incendios estructurales es una de las emergencias que más atienden los bomberos, obviamente, porque se trata de incendios en viviendas, incendios en comercio. Y obviamente vamos a certificar y elevar los niveles de capacidad de respuesta de nuestros bomberos para poder brindar un mejor servicio a la comunidad. Sí, incendios estructurales se llama, combate en incendios estructurales. Creemos que va a dar un excelente resultado. Tenemos instructores de primera que han venido desde España a impartir estos procesos de capacitación. Bueno, creemos que Bomberos Unidos de Nicaragua están altamente fortalecidos y capacitados para brindar la atención a las distintas emergencias que a diario ocurren en nuestro país. Y que nuestro pueblo se sienta bien atendido por Bomberos Unidos de Nicaragua, que estamos capacitándonos y entrenándonos a diario para poder brindar un excelente servicio. ¿Dónde están participantes? Tenemos participantes de León, Masaya, Granada, Matagalpa, Managua. Las expectativas son altas porque estamos hablando de que estamos en tiempos de actualización en todos los cursos. Sabemos que la sociedad ha evolucionado bastante, al igual que las construcciones. No solamente estamos hablando de que son construcciones de casa. Normalmente ya tenemos edificios con elevación. Entonces, lo más importante es aprender y también cómo sabernos manejar ante cualquier incidente de una índole de mayor envergadura. El curso consiste en impartir y fortalecer las capacidades tanto del Benemérito como de demás instituciones en el tema de incendios estructurales. Incendios de vivienda, incendios de industria, cualquier tipo de incendio que repercuta dentro de una estructura. Serían tanto teóricas como prácticas de distintos ejercicios que consistirían tanto en el salvamento de personas cuando haya un incendio en una estructura, como de extinguir el incendio propiamente dicho. Es vital porque en ello repercute el salvamento de personas. Cuanta más habilidad y cuanta más destreza generemos en el bombero, más capacidad va a tener para solventar la vida de las personas. ¿Cuánto tiempo de ciego va a durar este curso? Empieza hoy el lunes y termina el viernes, esta primera etapa. Para Noticias 12, Gloria Campos. ¡Gracias! ¡Gracias!